A segundo lado, se llaman las reglas de la convivencia y a lo que les resuelve. ¿Por qué creen ustedes que sea diálogo y resuelve? ¿Por qué? A ver. A ver, ¿por qué? ¿Ya se quedaron dirigentes? ¿Por qué? ¿Qué pasa? A ver. Bien, Betty, para arreglar un problema en vez de usar golpes, hay que sentarse a hablar y a dialogar con palabras justas. Exactamente. ¿Ahorita? Es que es lo mismo, para resolver los problemas, en lugar de usar la violencia, es mejor verlo. A ver, ¿por acá? ¿Quieres escuchar? Oye, muchas voces, quiero escuchar esas voces, pero con participación, a lo que estoy preguntando. Emanuel, ¿estás hablando mucho? A ver, quiero escucharte acá. ¿Por qué el tema? Las reglas de la convivencia, dialogan y resuelven. ¿Por qué? ¿En serio? ¿En serio? A ver, ¿es que tienes que participar? Si no, este, va, le ponen a la voz, por favor. No, acá, luego. Bueno, entonces, el tema es la regla de la convivencia y a lo que te suelta, como lo dijeron sus compañeros. ¿Sí? Dialogar es tener una plática. ¿Quiénes? Todos. ¿Sí? Cuando hay un problema, vamos a platicar para resolver ese problema. Pero el tema dice, regla de la convivencia. Convivencia. ¿Qué es convivencia? ¿Qué es convivencia? A ver. Con los grupos, con los que con todos. Con los grupos, con los grupos, con los grupos, con los grupos, con los grupos. ¿Qué más? A ver, ¿cómo más? Segundo, primero y tercero, no escucho. Con los grupos. Convivir es convivencia. Convivir, dices compañero, que es buena gente, pues, hasta cierto punto sí, porque a veces no convivimos mucho con una persona que nos hace daño, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo mismo que nos hace daño. Ahora, Emanuel, por favor. Para saber qué es la convivencia, debemos de tener bien en claro el concepto. Dice, es la acción de convivir, vivir en compañía de otro u otros. ¿Sí? Lo que dijeron ustedes. Convivencia es de qué? De que nosotros aquí interactuamos con otras personas. ¿En dónde? En la escuela, en la casa, en la calle, en todas partes. Dice, la convivencia positiva es aquella que se construye día a día con el establecimiento de unas relaciones consigo mismo, con las demás personas y con el entorno. Fundamentadas en la dignidad humana, en la paz positiva y en el respeto a los derechos humanos. Yo dije hace rato, para tener una buena convivencia debemos nosotros que respetar. ¿Sí? Respetando tenemos paz. ¿Y dónde? En casa, en la escuela, en la calle, en lo que sea. O sea, ninguna persona puede estar o puede alejarse de la convivencia. El hecho de que nosotros, al vecino a veces le pedimos que hubo un martillo, que hubo un gaso, que lo que sea, estamos conviviendo con él. ¿Por qué? Porque estamos interactuando. ¿Sí? Y eso es lo más importante de la convivencia. Tiene que ser positiva. O sea, algo bueno. ¿Sí? Algo bueno, porque el resultado va a ser algo bueno. Si una convivencia es buena, vamos a estar en paz y tranquilidad todos. Todos los que formemos parte de esa convivencia. Y repito, ¿dónde está la convivencia? En cualquier lugar. Y no nada más aquí, en Alba, con la Colonia de Santa Cruz. La convivencia está en todo el mundo. ¿Sí? Ahorita que hay muchos problemas, ¿qué? Pues hay que tratar de buscar la manera de resolver esos problemas para tener una convivencia en paz. Ahora, los tipos o niveles de la convivencia son cinco. Convivencia social, convivencia familiar, convivencia humana, convivencia ciudadana y convivencia democrática. ¿Sí? ¿Sí?